Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Además lo que te permite este portal es ver la programación completa de este canal, estés donde estés, durante las 24 horas. Construido en los astilleros Lerch de Paraná, el Pontón North Carolina 20 es un moderno concepto de embarcación que está causando furor en los Estados Unidos. Aquí en la República Argentina es comercializada por la empresa Quiero SRL. A continuación en Paralelo Cero, estas son las imágenes desde el río Paraná. Música Bueno, estamos enfrente a un pontón North Carolina, una embarcación de 6 metros 30 de flora, 2.44 de manga, con un puntal de 0.80. Esta es una embarcación 100% pensada para la familia y para el pescador. Música Básicamente son dos pontones de aluminio vinculados por una estructura transversal, también de aluminio y un piso también de aluminio. Es aluminio naval soldado, cabe destacar que es una embarcación 100% en aluminio, a diferencia de todo lo que hay en el mercado internacional que son pisos de madera. Nosotros acá decidimos hacer una embarcación que evolucionara ese aspecto y no requiera ningún tipo de mantenimiento. El pontón no tiene un hábitat determinado, podés navegarlo en cualquier tipo de agua, puede ser un lago agitado o un lago planchado, el río, se comporta bien en todo tipo de condiciones, a diferencia de las embarcaciones Pono-Casco, que sí, en determinadas condiciones el rolido les condiciona ciertos aspectos de la navegación. Lo que recomienda la marca son 60 HP a 115 HP. Música Tenemos un gran living, o el living de tu casa donde vos te lo quieras llevar, conformado por una reposera de fondo con dos asientos individuales a cada banda y a prueba a cada banda tenemos un sofá grande a cada lado, al cual se le adiciona un baño y una timonera. Bueno, el equipamiento de serie es una ecosonda, relojería completa, para cualquier tipo de motor, el baño, la escalera, luces de navegación. Como todos los productos que se desarrollan en Carolina son productos de innovación, actualmente no hay competencia en el mercado, tampoco hay importación de este tipo de productos, así que por el momento estamos solos. Música Bueno, la marca tiene distribuidores en cada provincia, hay un distribuidor, así que desde Misiones hasta la Patagonia es cuestión de conectarse con la marca y de ahí vamos a ir ubicando al cliente al concesionario más cercano. La relación precio-producto es la mejor del mercado, digamos, una embarcación de estas características, de esta eslora, de este calibre, en relación a una embarcación de plástico, es mucho mejor. Música 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 Música